Vivimos como noices dentro de una bolsa de plástico Nos aferramos a todos los que conocemos y jamás los dejamos ir Nos revolvemos juntos como los cacahuates en nuestro hogar Y sonreímos con normalidad fingiendo que nada está mal Me escondí detrás de mi gran felicidad, mas no pude olvidar esa imagen peculiar Cuando nos tomamos nos vamos al final, pude darme cuenta que todo era solo un vil engaño Masa, toda esta es una falsedad, una marcha, la maestra propia casa Debo escapar, no lo puedo aceptar, estos sentimientos tengo que liberar La inseguridad consume mi alma cada noche y día Aunque nada en mi vida sea normal Sé muy bien que a mi lado tú estás y siempre así será Es la única verdad que me hará feliz una vez más Vivimos como noices dentro de una bolsa de plástico